hola qué tal chicos y chicas cómo están bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal mi nombre es román lópez y la primera vez que está llegando a uno de mis vídeos y hoy como pudieron ver por el título de este vídeo les voy a enseñar cómo darle un poquito más de nitidez cómo enfocar la fotografía y también cómo exportar las fotos para instagram y para su website esto de enfocar las fotos y de exportarlas es algo que me ha pedido muchísimo o sea como no tienen idea siempre me escriben por mensaje privado en instagram y acá en youtube en los comentarios entonces es un vídeo que sé que va a estar súper cargado de información que le va a servir muchísimo porque esta es una técnica para enfocar muy profesional que da un acabado bastante natural así que bueno no me enrollo más hablando y vamos a comenzar con el vídeo ya bueno primero quería decirles que el curso de colorimetría que saqué recientemente todavía está en un 50% así que le voy a dejar la información abajo este curso es sobre todo lo que tiene que ver sobre la teoría del color o sea todo sobre la teoría del color y le enseño cómo aplicar paletas y todo está bastante completo está en 50% de descuento hasta que termine la cuarentena desgraciadamente acá en argentina todavía estamos en cuarentena pero bueno ahí luego dejar abajo la información así que bueno vamos a comenzar ahora sí con el vídeo esta es la fotografía que vamos a estar utilizando es de ley muchísimas gracias ley por dejarme utilizar esta foto es una fotografía preciosa le voy a dejar su instagram acá para también para que vayan a ver su contenido allá en instagram y lo que vamos a hacer es comenzar a darle más enfoque y más nitidez a la fotografía algo que tienen que tener en cuenta es que esto tiene que hacer después de que terminan con todo el toshan burn y la limpieza o sea al final de todo es cuando van a hacer esto del enfoque y de la nitidez porque porque ustedes lo hacen al principio que muchas personas cometen el error de hacerlo al principio están enfocando la textura buena y la textura no tan buena esas imperfecciones que van a quitar posteriormente en photoshop la están enfocando muchísimo más y están haciendo que se noten mucho más entonces el trabajo va a ser más costoso entonces traten de hacer esto siempre al final cuando ya está la foto muy limpia eso sí tienen que tener en cuenta que la foto tiene que estar muy muy limpia para que ustedes puedan enfocar y que se vea bien porque si no la limpian bien y dejan muchas marquitas en la en la cara se va a notar muchísimo más entonces esto es algo que no queremos lo primero que usted tiene que hacer cuando termina de retocar es crear una copia o sea una capa visible de todo lo que ustedes hicieron por encima del trabajo que hicieron previamente entonces lo que van a hacer es darle control shift alt y eso le va a crear una copia de toda esa información que hicieron y le va a crear una copia visible ok que es como si fuera una capa de fondo yo no tengo que hacer eso porque no tengo o sea esa foto ya está retocada y no tengo ninguna capa acá entonces lo que voy a hacer es crear una copia de la capa de fondo dándole control j y ahí ya me creó la copia entonces vamos a comenzar a trabajar con con esta fotografía acá lo primero que vamos a hacer es darle control y y vamos a ir acá donde dice normal vamos a darle clic ahí y vamos a ir a vivid light a luz vivida creo que se dice en español después lo que vamos a hacer es ir a filtro blur o sea enfoque no desenfoque y vamos a ir a donde dice desenfoque de superficie creo que se dice en español entonces acá vamos a elegir un radio y un threshold no sé cómo se dice threshold en español que nos sirva recuerden que estos valores van a variar dependiendo de cada fotografía no todas las fotografías van a tener los mismos valores yo necesito elegir algo que me funcione para esta fotografía en específico lo que yo vea acá es lo que me va a estar afectando mayormente cuando yo le de ok yo creo que acá me está seleccionando bastantes de las cosas que yo quiero enfocar entonces acá lo que vamos a hacer es darle ok entonces lo que vamos a hacer ahora es plasmar ese efecto en una capa entonces vamos a hacer otra capa visible como le enseñé al principio vamos a hacerla acá vamos a hacer shift control alt y y ahí me va a plasmar ese efecto en esa en esa capa que acabamos de crear esta que está acá la primera que hicimos la vamos a eliminar porque no la vamos a utilizar para nada ya es ya cumplió su función y vamos a quedar con esta entonces lo que vamos a hacer es ir acá normal y vamos a poner a acá en luz suave soft light ok entonces acá como pueden ver este es el antes y este es el después traten no hice muy muy fuerte con esto porque se ve súper falso cuando lo hacen muy fuerte he visto muchísima gente que se emociona y yo lo entiendo porque al principio yo me emocionaba bastante y le daba a esa ese enfoque quedaba horroroso entonces traten de ir un poquito más suave con esto y hay gente que utiliza con el el high pass con un paso alto pero lo que pasa es que crea unos halos y unas sombras raritas unos colores raritos cuando no se hace bien con el high pass entonces es preferible esta técnica que estoy enseñando y acá como pueden ver entonces este es el antes y este es el después del enfoque yo lo que voy a hacer acá es crear una máscara encima voy a darle ahí clic y me creo una máscara lo que voy a hacer es darle control y para invertir esa máscara y yo puedo pintar con un pincel en opacidad 100 flujo 100 en las partes donde solamente yo quiero que me afecte este enfoque yo por ejemplo no quiero que me afecte en la nariz porque si me afecta la nariz se va a ver unos pelitos y eso que se venden que están dentro que si no hay enfoque no sé no te das cuenta que están entonces yo quiero que me afecte nada más que si por ejemplo acá como para dirigir más la atención ahí en la piel quiero que se vea como mucha más textura en la piel entonces voy a darle un poquito de enfoque también en la piel ahí en la boca y por acá entonces esto lo bueno de las máscaras que yo puedo decidir dónde me va a afectar y dónde no entonces acá como pueden ver les voy a mostrar el antes y después ven miren la diferencia antes y después obviamente hay fotografías como esta que tienen mucha información y mucho detalle que no es necesario hacer este tipo de enfoques yo no lo hago en todas las fotografías eso tenganlo en claro lo hago cuando necesito nada más esto no funciona para cuando la fotografía está muy desenfocada no crean que es el caso no es como para darle un poquito más de empuje después lo que vamos a hacer es que le voy a enseñar cómo yo paso las fotos de la computadora a mi celular para yo publicarlas en una buena calidad en instagram y en facebook una cosa que quiero que tengan claro con esto es que instagram y facebook permite hasta cierta cantidad de información entonces no importa qué tanta calidad ustedes tengan en una fotografía siempre estas aplicaciones se las va a reducir bastante considerablemente obviamente hay maneras que uno puede hacer para que se vean mucho mejor pero tengan en cuenta que nunca va a ser lo mismo que como si se viera acá en la computadora o como si lo vieran en su website entonces tenganlo bastante en cuenta hay personas que hacen unas cosas súper raras para publicar la foto en instagram no es mi caso yo no tengo algo de otro mundo es súper fácil yo antes lo pasaba por whatsapp web después vi que se le bajaba un poquito la calidad igual servía igual se veía bien nadie lo notaba pero me di cuenta que esta técnica que les voy a enseñar es un poquito más bueno técnica técnica entre muchas comillas es un poquito más más linda para que sean las fotos mejor entonces una vez que nosotros ya tenemos la foto lista lo que vamos a hacer es acá ir a file y le vamos a dar en safe as entonces voy a darle acá donde dice tipo y le voy a dar donde dice jpg voy a darle guardar y le va a dar si estos valores tienen que estar acá calidad máxima y todo esto como está acá ustedes va a usar y lo ponen igual si no si lo tienen ya igual déjenlo así y le vamos a dar ok y ahí me la va a guardar en la computadora entonces lo que yo hago para ello pasar a mi celular de muy buena calidad es lo siguiente yo voy a mi drive cualquier drive que ustedes tengan va a servir yo por ejemplo tengo este y acá ustedes como pueden ver ya subí la foto pero ustedes van y suben la foto en este drive es el mismo que ustedes van a tener abierto en su celular entonces lo que ustedes hacen después cuando lo guardan acá en el drive le va a aparecer en mi celular también en ese drive cuando ustedes se meten lo descargan le va a quedar en la foto la fotografía en el celular y la pueden publicar directamente y queda de buena calidad otra cosa que sí les voy a enseñar a hacer es cómo exportar estas fotos para la web para la web tiene una una cosita que hay que cambiar un poquito más para que sea óptima y que no tarde mucho en cargar la página porque si ustedes tienen unas fotos muy pesadas en las en su website pueden perder clientes por eso porque hay clientes que no quieren esperar y pasar tiempo esperando que cargue la página porque muchas páginas a veces se meten no sé si te ha pasado que se meten y tardan muchísimo en cargar siempre tienen que tratar de que su website sea lo más linda posible pero también lo más ágil que cargue lo más rápido posible entonces yo lo que hago para exportar esta fotografía para mi web es voy a file exportar exportar como entonces acá me va a abrir esta tablita y lo va a poner acá donde dice formato va a poner jpg calidad 100% y la anchura esto lo tienen que poner en 2000 van a poner ahí como lo ven ya lo tengo en 2000 le van a dar 2000 clic acá y esto lo va a cambiar el número solo ok y acá en muestrear tiene que poner bicúbica automática y lo muy importante convertir en srgb tienen que chequear esto acá porque usted no tiene esta opción lo que va a pasar es que corren el riesgo de que les cambie el color porque no sé si le ha pasado usted pasan la fotografía en sus celulares o la ponen en su website y cambia un poco de color y es por eso porque la tienen capaz en otro perfil que no es el que lee la mayoría de los de estos equipos de los monitores entonces por eso tienen que tener srgb convertir en srgb chequeado y le vamos a dar exportar vamos a seleccionar lo va a poner en escritorio guardar esto ya lo voy a suscribir lo va a poner arriba perdón y ahí ya la guardamos y ahí ya está lista para ser usada en su página web así que bueno chicos y chicas espero que les haya gustado y que les haya servido si es así recuerden por favor darle like que eso siempre ayuda a mi canal a seguir creciendo en todos los vídeos por favor que se metan en mi canal recuerden darle like y compártanlo con alguien que pueda que le pueda gustar y le pueda servir esta información también no se vayan sin suscribirse y darle a la campanita de notificación para siempre estar al tanto de nuevo contenido que publicó cada semana y antes de irnos recuerden ir a mi instagram también porque yo siempre estoy muy activo con las historias y las publicaciones entonces lo voy a dejar acá abajo mi instagram para que vayan y me sigan allá y también me saluden porque siempre estoy respondiendo sus mensajes privados de sus consultas preguntas y lo que sea así bueno no hablo más muchísimas gracias por ese apoyo que siempre me dan y nos vamos a ver la próxima semana y en el próximo vídeo chao chao